Y Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, les deseó suerte a los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol en el actual Campeonato Mundial. A través de su cuenta en Twitter destacó que desde México apoyaremos y disfrutaremos cada uno de sus partidos. La encargada de la política social del país aprovechó para desearles éxito.